La transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este su canal, Preguneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor, Irán Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu grado, apóyame con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De ante mano, te deseo, tengas un excelente domingo 11 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, porque sabemos que este rechazo que tuvo la reforma electoral por parte de la oposición, simplemente fue para seguir privilegiando cierta burocracia que ha sido exhibida en su totalidad. Lo lamentable, o mejor dicho, para nosotros, qué bueno que se desenmascaren y que hagan el ridículo, pues ya ahora sí que a nivel nacional, porque todos estamos atentos de lo que ocurre tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Lo increíble es que estos señores, con tal de seguir cobrando y queriendo mentir a la gente, no les importa hacer este tipo de payasadas ahí, en plena Cámara de Diputados. Hablando de que se quiere poner un traje a la medida en el INE para controlarlo, así es como este panista fue aplaudido por su oposición o por su bancada, por hacer el ridículo. Pero hubo la participación por parte del diputado Benjamín Robles, que la verdad no es la primera vez que los calla y les dice, si se van a disfrazar, disfrácese de chimoltrufias. Yo creo que también iba con dedicatoria, Margarita, ¿eh? Con eso de que, pues hay cierta similitud. Pero le dio tremendo tapadón de hocico. Y me da alegría que haya representantes de Morena que simplemente separen y evidencien este tipo de payasadas que suben a hacer ahí. Vean ustedes, porque así es como dejan en ridículo otro tipo de ataque o argumento que trató de dar la oposición para, según ellos, lavarse las manos ante otra traición al pueblo. Pero lo que se evidenció es que hubo simplemente la participación de estos traidores. Pero este plan B es un pequeño paso de lo que se pretende hacer para evitar este tipo de abusos que existe en una autoridad que su principal objetivo y función es fomentar la democracia. Escuchen, vean, y también de igual forma aplaudan al diputado de Morena que simplemente votó este tipo de payasadas. Este traje a la medida se ha utilizado en algunas ocasiones. Por cierto, en el caso del Partido Verde Ecologista de México se hizo un traje a la medida rápido en la Constitución para que un gobernador regresara al Senado y luego fuera el mismo sustituto, el mismo para acá. O sea, esas costumbres ya las tienen. Pero este traje a la medida va a causar un grave daño va a causar un grave daño, sin duda, a la justicia administrativa. Vale la pena señalar que el presidente en lo que lleva porque luego dice que no se apoya al presidente. Los invito a revisar la página del Congreso de la Secretaría de Gobernación. 42 iniciativas aprobadas a favor, 9 pendientes y solo 2 desechadas. La primera, la reforma eléctrica y la segunda, señores, el INE no se toca. El INE no se toca. Y esto que están haciendo hoy son sastres de tercera. Por una razón simplemente, ni siquiera saben el impacto que están produciendo. Esa destrucción de instituciones ni siquiera saben lo que están haciendo. Obviamente, el hacer este traje a la medida no más marca lo que ustedes querían hacer con la reforma del INE y con esos 307 páginas que dudo tan siquiera hayan visto la carátula. Porque obviamente haber leído, ni siquiera se pone. Permítame el orador. Les suplico a las diputadas y diputados guarden el debido respeto en este recinto para que el orador pueda continuar. Y además la cobardía de un proponente que viene a utilizar aquí un tema de perspectiva de género cuando no fue capaz de sustentar, fundamentar y motivar las razones de por qué hacer este traje a la medida. No conocía ni las medidas del cuellito, ni del tipo de tela y la cintura. Simplemente llegó con la instrucción, rompamos la palabra, la metemos, porque hay que hacer la voluntad, no sé, de ese mesías que está en el gobierno y que ha perdido dos. Y estas dos son un berrinche impresionante. Yo sí creo, señores astres, que tan siquiera por el más mínimo de responsabilidad debieran, debieran de utilizar lo que nos distingue de los animales, que es un poco la libertad, el libre alberdrío y un poquito de inteligencia. ¿Es cuánto, Presidenta? Con su permiso, diputada Presidenta. Queriendo argumentar el rechazo que hicieron ante esa reforma electoral, de una manera burda, traje a la medida, traje a la medida la que hicieron en el 2007, traje a la medida la que hicieron en el 2014, en el que simplemente quisieron maquillar algo que no cambió en lo absoluto. Pero vean la participación del diputado Benjamín Robles, que simplemente así es como me gusta, que salgan y callen a estos payasos, porque no hay manera de poder describirlos mejor. Vean, escuchen. ¿Y por qué no? Aplaudir. Diputada Presidenta, compañeras y compañeros, para que quede claro, con toda la libertad que puedo ejercer, les reiteraré, aquí va otro plan B. No los necesitamos para aprobar esta iniciativa, igual que ayer lo hicimos. y si no entienden, les diré lo que he aprendido escuchándolos también a ustedes. Un acuerdo siempre tiene validez. Hasta que hay un nuevo acuerdo. y aquí PT Verde y Morena estamos de acuerdo en impulsar esta iniciativa, compañeras y compañeros. Y bueno, quiero continuar con mi intervención, precisamente haciendo notar la incongruencia de la oposición, que así como dice una cosa, luego viene y dice otra cosa. La chimoltrufia en persona, diría yo. Entonces, sería bueno que ahora que se disfrazan, se ve, disfrazen como chimoltrufa, que eso es lo que son. Y es que, aunque aquí se haya exaltado que el Tribunal de Justicia Administrativa fue fundado por el presidente Lázaro Cárdenas, no debemos olvidar que a lo largo de su existencia ha sido objeto de modificaciones en sus competencias, en su organización, incluso en su nombre, hasta llegar a lo que es hoy este tribunal como lo conocemos. Porque en 2016, efectivamente, con el respaldo de quienes hoy son oposición, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se convirtió precisamente en Tribunal Federal de Justicia Administrativa, igual que en el 2014 el IFE se convirtió en INDE. Decían que no tocaban nada y son muy buenos cuando imponen su voluntad. Y bueno, qué curioso que entonces no dijera nada de este Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahí nunca dijeron que no se toca. Por eso son incongruentes, falsos, mentirosos, hipócritas. Una de las cosas que más fuertemente criticamos de los gobiernos neoliberales es que, como parte de su desmedida corrupción, se fueron adueñando de las instituciones públicas a través de la imposición de cuotas y de cuates en ellas. Eso fue un factor fundamental del deterioro de verdad de las instituciones que a su vez generó la pérdida de confianza por parte de las y los ciudadanos. Por eso los han mandado al basurero de la historia. Y tal como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones en esta tribuna, uno de los objetivos de la Cuarta Transformación, uno de esos que nos hemos propuesto, es precisamente que se esté renovando la vida pública del país, limpiar el servicio público y poner a las instituciones al servicio de México y no al servicio de intereses políticos y económicos. Ahora que se presente esta reforma que tiene por objeto reorganizar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se nos pretende ahora acusar de hacer la medida para imponer magistrados, pero yo les recuerdo como lo hice en la reunión de las Comisiones Unidas, que quienes hoy nos acusan de tales falsedades son precisamente quienes cuando eran gobierno y tenían mayoría en el Congreso, imponían como magistrados a personajes que les eran afines, a personas que no cumplían con los requisitos legales ni satisfacían los perfiles profesionales. Hay que decirlo, en el Tribunal hubo y hay magistrados que antes de ocupar el cargo que hoy tienen, que hoy desempeñan, estuvieron en el ámbito penal, habían laborado en la PGR, en otras dependencias similares, tenían diplomados en Derecho Penal, en Seguridad Nacional, en Ciencias Jurídico Penales y así los apoyaron a ustedes sin reunir el verdadero perfil. Y debo decir que francamente que no sé quién es la persona para quien, según el PAN, va dedicada a esta reforma, pero lo que sí puedo decir es esto, es el colmo que el martes pasado hayan votado por preservar sus cuotas en el INE, que hayan votado en contra de que limpiásemos el órgano electoral de compromisos políticos y ahora pretendan venir a acusarnos de hacer lo que ustedes hacían cuando eran mayoría, cuando acaparaban las instituciones. Qué pena, qué pena nos dan todas y todos ustedes. Ustedes degradaron, ustedes sometieron a las instituciones y estamos nosotros precisamente trabajando para liberarlas, para ponerlas al servicio de México, no de sus intereses, no de las ambiciones de sus partidos políticos. Diputado, sea tan amable de concluir, por favor. Sí, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tal y como lo dije en comisiones, no quieran venir a hacerse pasar como defensores de la legalidad porque nadie, ni siquiera ustedes mismos se los creen. Plan B, no los necesitamos para sacar adelante esta iniciativa que será importante para la justicia y para la lucha contra la corrupción. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Pues sí, qué buena participación del diputado Benjamín Robles que para que vean ustedes exhibe la incongruencia que maneja esta oposición queriendo culpar ahorita Morena de algo que ellos en su momento aprobaron. Y qué ridículos son diciendo que Morena quiere imponer ahorita que se van a renovar a estos consejeros en el INE haciendo trampa. O sea, no sean disculpen la palabra, bobos o tontos o no se hagan huelles que ustedes fueron los que en su momento determinaron la manera como se eligen y ahora comentan que Morena se quiere aprovechar. Si se quisiera aprovechar y fueran ustedes un poquito congruentes hubiesen aprobado la reforma electoral que proponía elegirlos de otra forma. La verdad no hay manera de cómo ayudar a esta oposición que simplemente se hunden y se hunden solos. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un bonito domingo servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación nos vemos hasta la próxima.